Efectivamente Vale, el mono Si ya me acuerdo donde estaba Estaba por aquí Míralo Ahí arriba Poin Y abrimos Ahí La caja Vale, si abrimos Si hacemos todo Vamos abriendo mapa Creo Creo No me hagáis mucho caso Pero Mira, aquí está el tío de la PS3 El tío se llamaba No me mates por mi PPSH Vale, vamos a dejar aquí Porque tenemos más balas de esta Después la pillamos Cuando tengamos lo de una bala en una bala Y cuando vayamos a investigar Aunque ya me lo haya pasado Pero para enseñaros cosas Vamos a ir Con la PSH Para que nos vaya dando balas Vale, aquí no había un mono, creo O sí Bueno, voy a tirar un piñote A ver si tal No, no había mono O sí Ah, sí, sí, sí Mira, acceso a No sé dónde Ponía Interrogaciones Desbloqueado Aquí creo que también había otro mono No No tenía pinta Uff ¿Y esta bala? Aquí sí Míralo Ahí sí Ala Abrimos esa caja Aquí abajo Ostras, sí Ya me acuerdo de esto Tenemos que tirar de caja Hasta que nos dé un lanzaganadas O un RPG Y podemos volar estas dos puertas Que hay aquí ¡Eh! No, estas no Era esta y esta Tenemos que conseguir un lanzaquico Vamos a hacer puntos Si os acercáis aquí Es un troll Si os acercáis Os manda prácticamente al principio del mapa Donde he abierto la primera caja Así que es un troll Ni puto caso eso Así que No voy a gastar mi tiempo ¡Recarga! ¡Coño! Dios Tengo unas ganas de jugar al Fagray 4 Increíble No una bebida Quirry Bife Perfecto Me parece De lujo además Aquí el Quirry Bife No te tiran al suelo Y te revive ¿No? Aquí te quedas de pie Y pone You have a second chance Te quitan todo O sea Tú tienes una segunda oportunidad Te quitan todas las ventajas ¡Y ya está! Como si nada Vamos a ver No acercarme a la pared esa Que si no me trollea Y me manda al principio Madre mía ¡Qué tirones! ¡Qué tirones! Yo creo que el torren Acaba de terminando de descargar Porque ya he descubierto Por qué me dan esos tirones de fraps Cuando estoy con un torren Y se me termina de descargar algo Me da el tirón ese Así que es por eso Chavules No tengo muchas balas Voy a tirar de caja Si me toca un lanzapepos De esas Ah no mira Si hay un Si me toca un lanzapepos Me haría mucha gracia La verdad Vamos a quitarnos La digger Así de primera Uh pp90 Tigo p90 Joder con la pp90 P90 La pp90 no está en este mapa Es demasiado antiguo Para que lo vayan a secar Uh esto me gusta Me gusta Así vamos Así vamos tirando ¿Hola? Mira tío se acabó Muy bien que te vuelvas invisible Pero yo te veo He tirado otra vez Pues a ver si me da un rpg o algo Vale nada Si me da el rpg Ya iremos avanzando mapas Yo lo quiero hacer Lo más rápido posible Rapidillo Esto no se abría Esto había que dar toda la vuelta Y había un tío Detrás de esta puerta Me acuerdo yo Además está hablando Ese tío ahora mismo Pero se oye Hostia puta tío No me acordaba de eso Me Cago en la marte Oye tío Este tío invisible ¿Por qué no muere? Se le estoy reventando La cabeza Ok Vale a todo el cargador Casi ya la mierda Voy a tirarles un piñote Ahora Cuando eso Ahí Vale Hace poco ha salido una noticia Que a mí me Al mundo Zomber Como estoy acostumbrado Al mundo de los zombies Anda mira una botellita Eh Nos ha gustado bastante Es que va a haber Zombies en 2015 Ya lo han confirmado Y van a hacer una ¡No me jodas! ¡Me han matado! Yo jamás he hecho con Charles Hijos de puta Los moñones De mierda Bueno da igual Se puede ir tirando El caso Es que hay una conferencia De zombies Eh En febrero va a ser Y me ha gustado bastante Porque eso ya confirma Que hay zombies Para 2015 En el juego de Treyarch Que no sabemos Si todavía ese va a ser El Call of Duty War of War 2 Se está especulando que sea A mí me gusta yo mucho Que fuera War of War 2 Pero no sé Eso ya se irá viendo Pero esto de La noticia de los zombies Me parece una tontería Porque yo ya sabía Que iba a haber zombies En 2015 Porque ya era el año De Treyarch Y Treyarch Siempre saca zombies Así que Madre mía No se mueve nada El barrio Y bueno Entre eso Y que van a sacar Los DLCs De las Vanguard En enero Para Xbox Supongo que es Para Xbox Si será Porque las exclusividades Es lo que tiene Van a meter zombies En las Vanguard A ver si me hago con ello Me intentaré comprar Las Vanguard Para Play 3 Porque el juego En sí me ha gustado Me acabo de pasar La campaña Justo hace un ratito Ahora mismo Y el juego Está muy chulo No pensaba Que iba a decir Eso de las Vanguard Es más La campaña Está súper bien Desde Blackboard No he visto Campaña buena Mira, ya tenemos Lanzakikos Perfecto Vamos a lanzakikear No he visto Campañas buenas Desde ese juego Así que Me gusta Me gusta Que haya campañas buenas Bueno Si disparamos aquí Aquí no hay nada Aquí sí que hay algo ¿Veis? Se rompen las puertas Eso está también Eso está también Muy chulo Vale Hostia Es verdad Que había que ir pagando 4.000 Venga Loco Hasta luego No me acordaba Eso de que había que pagar Bueno Parece Esta es la M4 ¿No? Sí M4 M203 Eso es por el lanzakikos ¿No? Sí Bueno Ya que estamos Vamos a kikear Esa pared Y la abrimos Para que veáis Lo que hay Nada más No hay nada Simplemente es este Corrillo Esto nada más Creo que Despejamos este Escombro Y ya está Pues este buen sitio Para campear Pues he hecho bien Abrirlo Creo yo que sí Sí Porque no nos Respawnean detrás Así que A ver si me lo consigo pasar Que si no Pues Más suerte Oye Me cago en Eso es lo que no me gusta Este mod Que te pegan Ese mini susto Me cago en Me cago en Se me comen Se me comen Como tengo que recargar Esto Oh Que justo De verdad La cosa más justa Que he visto en mi vida Miñoncito Sí Vale Voy a matarlos Primero Y todavía vienen zombies O sea Oh Munichón Vamos a recargar Tranquilamente Que nos da Tiempo de sobra Ale Mucho No nos dan más Kikos Qué pena Bueno Vamos a recargar esto Vale Eh Madre mía Cómo corre Cómo mola Cómo corre así En el arma Pone Bluay Me acabo de dar cuenta Vale Subimos por aquí Y bajamos por aquí No se han dado Ninguna bonificación De Una cosa un poco Sospechosa Esto ¿No? Hostia Me están llamando Bueno Me ha llamado Un hombre Súper extraño Ahora mismo A la puerta Me han dicho Que si está Mi madre O mi padre Seguramente Que les quieran matar Algunos testigos De Jehová Alguna mierda De esas Oh Dios Lo que me acabo De dar cuenta Chaval ¡Hala! Ya sabemos Lo que era eso Pues eso no lo he visto En todas las veces Que jugó No he mirado En las piscinas Ya tenemos caja ahí Ahora que me vengan A robar ¿Sabes? No me extrañaría Vale Tres mil puntos Ojalá Aquí no había nada Logro recordar Abrimos Como mola Los kikos Tío Joder Tío Dejarme ya En paz De pagar ya ¿Qué creéis? ¿Que saco dinero De las piedras O como va esto? Vamos a ver Vamos a matarte Vamos a conseguir Many points Bueno Esto ya lo había apagado Es que sabía ver Todo esto Y me extrañaba Así un poco Bien Este hermano Mata mucho Bueno claro Después nos pueden dar Fuerza vulnerante Y todo eso En las bebidas Sé que el anterior Custom Map Se escuchó como Dios Ay Dios Que Dios Bueno No pasa nada Chavales Creo que os haya gustado Este mapa El final No salía nada especial Simplemente ponía Game Over Y ya está Era ir avanzando Encontrando sitos Y ya está No hay más cosa Así que bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos en los próximos Vídeos Joder con la redundancia Hasta luego chavales Vídeos Vídeos